Saludos a la gente, le caben un montón, ¿eh? Moneda número 8, tenemos que elegir entre la huella blanca o la huella negra. Es que le iba a preguntar a él, pero me iba a preguntar blanco, no, 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 no. El blanco. Vamos con blanca, ¿estamos alternando? ¿Puede ser que estemos alternando una, si, una, no? ¿No? ¿No? Vale. Puede. ¿Blanca, seguro? Sí. Vale. Me gusta marear, ¿eh? Pues no sé lo que hay. Huella blanca, que gire, por favor. 25.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. ¡25.000 euros! Bueno, bueno, bueno. Magnífica cifra. Vamos a ver si nos quitamos algo malo, malaquito. Huella negra, que gire, por favor. Me la quitó, me la quitó. ¿Ves? 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 Claro, ¿y qué cantamos aquí? ¿Qué cantamos aquí? Bueno, todo, 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 hoy no lo pierdes todo. Bravo, bravo. Apunta. Apunta, Ferrac. Bueno, bueno, bueno. Bueno, doble alegría, doble alegría, no solo porque sumamos esa cantidad, sino porque ya lo peor que nos puede pasar es que dividamos entre dos. ¿Cómo lo ve?